Hola, hola, hola a todos. Esta vez les voy a traer un nuevo video para este canal y como pueden ver en el título de este video, esta vez les voy a traer un tremendo método para que tú tengas tarjetas de la Google Play totalmente gratis y casi sin hacer nada. Así que si eres nuevo te invito a que te suscribas y me dejes un buen like para que sigamos trayendo este tipo de contenido. De hecho, si veo que este video lo petan, explotan ese botón de likes y todo aquel que está viendo este video se suscribe, voy a traer otro método que yo creo que hasta puedes generar tarjetas de la Google Play sin tener el celular prendido. Bueno, o sea, que esté encendido y que todo esté corriendo por detrás sin hacer nada con la pantalla apagada, bueno, bueno, es un método que mejor ni digo, yo solo lo traeré si veo que todo aquel que lo está viendo deja su buen like y se suscribe. De hecho, anteriormente ya traje otros tres métodos para tener tarjetas de la Google Play. Ya muchas personas están obteniendo sus tarjetas y pues dinero para que puedan adquirir sus gemas, sus diamantes, lo que sea en cualquier juego. De hecho, si lo quieres ir a visitar te invito a que lo vayas a checar porque es un método 100% efectivo y garantizado que realmente si te funciona este ahora podrías meter el segundo método y el otro método. Y no, 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 yo creo que aquí te puedes hacer literalmente millonario obteniendo tarjetas de la Google Play. Pero bueno, ya sabrán qué hacer, dejen su buen like. Vamos a utilizar esta aplicación, esta aplicación está totalmente gratis. El link de descarga lo podrán obtener aquí abajo en la descripción. ¿Para qué? Pues para que solo le den un clic y los envía directamente al link de descarga de esta aplicación que utilizaremos. También los invito a que se pasen por lo que es mi cuenta de Instagram que es kevin32cr. Porque de vez en cuando intentamos sacar sorteos y los sorteos los pongo por mis historias. Entonces estén muy atentos a mis historias de Instagram porque todos los sorteos los pongo por ahí. Entonces les invito a que se los vayan a pasar pues a checar porque si quieren algún pase elite o quieren diamantes o gemas, lo que sea. Pues de vez en cuando sacamos estos sorteos. Así que como les menciono el link de la descarga de esta aplicación lo podrán encontrar acá abajo en la descripción. Si tienen algún problema con no encontrar el link, con que no les cargue la web, con que no puedan acceder. También el link me lo pueden pedir por mi Instagram para que pues no tengan ningún problema. Cualquier duda, sugerencia que tengan sobre este video pues me lo pueden decir por mi Instagram. Ahora pueden ver que dice aquí conectar con Facebook o iniciar sesión o crear cuenta. Aquí yo le daré en iniciar sesión con mi cuenta de Facebook pues para que nos ahorremos tiempo, nos ahorremos problemas y ya no haya pues dificultades para empezar a utilizar esta aplicación. Saben que es lo mejor de esta aplicación que pues de vez en cuando la puedes utilizar, la puedes utilizar una vez a la semana, dos veces a la semana y al final los puntos se acumulan, el dinero se acumula. Y puedes seguir pues sin utilizarla y cuando quieras la puedes volver a reutilizar. ¿Qué les recomiendo con esta aplicación? Que la intenten utilizar entre una, dos veces, tres veces, cuatro veces por semana para que sea lo más rápido posible. Yo en lo personal obtuve mi primera tarjeta de la Google Play en tres días. Y esos tres días yo creo que le metía al día unos 30 minutos, 40 minutos, yo creo que hasta menos porque realmente era como saco el celular, la empiezo a uselar mientras veo un video en YouTube y aquí jugando pa 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 y así. Entonces pues ya está. Pueden ver que ya iniciamos en estos momentos. Pueden ver que aquí nos va a cargar lo que es el home de la aplicación. Como está cargando todos los datos y todo esto pues aquí nos salen unos pequeños anuncios. ¿Qué tienes que hacer Kevin para obtener tus tarjetas de la Google Play? Bueno, aquí nos sale un pequeño bonus de que estamos entrando en la aplicación. Yo creo que le voy a bajar un poco a este juego porque realmente es un juego. Vamos a seleccionar a una, vamos a seleccionar a este moradito y nos dan mil tickets. Excelente. Ahora, dirás ¿Cómo es que vas a obtener tus tarjetas de la Google Play? Vamos a ver eso. Si nos vamos aquí a los premios, puedes ver que realmente pues acá están como las personas que están obteniendo todo esto. Aquí pues si queremos sincronizar, ta ta ta, your tickets and your cons. Ok. No sé, yo lo voy a aceptar. Ya está. No, espero yo no lo haya hecho mal. Se podría cancelar. Y me quedé ahí sin nada mal, ¿ok? No sé qué hice, vamos a esperar a que cargue. Ok, recordemos. Esta es una aplicación para obtener tarjetas de la Google Play y lo que sea. ¿Qué tienes que hacer? Jugar. Es lo único que tienes que jugar. Jugar y pues como les menciono, mientras vas en el camión vas a... Bueno, mientras no pueden salir, ¿verdad? Mientras estás en el baño, mientras estás comiendo, puedes empezar a jugar. Bueno, aquí vamos a perder para que ya les enseñe un poco de cómo funciona esto. Y pueden ver que aquí pues nos dan muchos puntuajes, nos dan muchos bonus y muchas cosas. Pero lo que nos importa son los premios. Entonces, una vez que descarguen ya esta aplicación, ¿qué les recomiendo? Que se vayan aquí a la opción de donde está el muñequito y le den en introducir código de invitación. ¿Para qué? Para que pongan mi código de invitación. Que mi código de invitación es este, XNF12. Y dirás, ¿a mí de qué me sirve de que pongas mi código de invitación? Bueno, que cuando tú ya ingreses a esta aplicación y pongas el código, ya vas a obtener 2.500 tickets ya sin hacer nada. Solo con poner este código y claramente esos tickets son igual a dinero. Ahora, pueden ver que si nos vamos a la parte de acá de las carteras, aquí están los pagos. Lo puedes pagar, bueno, si quieres lo recomendable es que yo... Lo que yo les recomiendo es que el dinero que tengan lo conviertan a dinero por Paypal. Para que, pues para que sea un poco más sencillo, al final lo transaccionen y ya lo puedan utilizar. De hecho, si no solo quieres tarjetas de la Google Play, pues puedes comprarte, si juntas bastante dinero, pues una compu en Amazon, unas leads en Amazon, un mouse, lo que tú quieras. O sea, lo que tú quieras, por eso no hay ningún problema. Entonces, una vez que ya tengas lo que son 10.000 tickets, bueno, en este caso pueden ver que dice convertir 10.000 tickets a 0.10 de dólar. Entonces, ahora, ¿cómo obtenemos esos tickets? Bueno, ya tienes 2.500 si es que ingresas el código. Y aquí están todos los jueguitos. Pueden ver que hay muchos, muchos juegos. Entonces, pues vamos a ingresar a un juego. En este caso vamos a seleccionar este. Y claramente, entre más juegues, entre más, pues estés ganando las partidas y todo esto, va a ser más sencillo de que tengas más tickets. Más que nada, esto después lo puedes como apostarse, podría decir, para claramente incrementar y duplicar todo esto. Y vamos a jugar, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer aquí, Kevin? En fin, pueden ver que tenemos que unir los puntos y ya está. Rellenar más que nada los espacios. Así como lo está mencionando el juego. Si no sabes jugarlo, te va a decir lo que son los pagos. Entonces, pues aquí es bastante de pensar. Yo no sirvo para esto, cracks. Pero vamos a ver, vamos a hacerle así, 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 así. Bien, bien, me funcionó, me funcionó bastante bien. Recordemos que es por tiempo. Entonces hay que tener bastante. No, no. ¿Cómo se hace? ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya tenemos cinco tickets sin hacer casi nada. ¡Pu, chaval! Este, a fuerza, tiene que ser así. Este, por mi mamá, va a ser así. Hasta este país y creo que... Iba a decir que estaba ahí y después me estaba dando cuenta. de que tiene complicaciones, pero al final todo está bien. ¡No! ¿Qué hice? No sé qué hice. No sé qué hice. Vamos a seleccionar esto. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué haces? Así. Ahí está, ya vieron. Ya tenemos diez tickets. ¡Ya está! En 20... No, mejor ni hablo porque... Chaval, ¿esto? Así. No. ¡No! ¡Uf! Alguien que se acraque. ¡No, no, 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 no. Uy, la arlaco. No, 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 este va así, este va así. Espérate, crack. Ahí está. Me la pelas. No, ya no me da tiempo. Mi cerebro no pienso tan rápido, ¿eh? ¡Uh, uh, uh, uh! Espérate, crack. ¡No, no, 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 no! Oye, ya te dije que no pienso tan rápido. Permíteme. Permíteme que no pienso tan rápido, ¿eh? No, no. Es que yo no soy como tú. ¿Qué pinche maquinita que me agarra desprevenido? ¡Oh, you know who you show her show! Entonces, como pueden ver, ya tenemos 1,032 tickets. Es bastante sencillo. Aquí pueden ver que puedes depositar lo que es todo el dinero. Bueno, tickets. Podemos depositar, o sea, ponerle que depositemos 1,000 tickets. Y ya es como nuestro banco. Es como nuestro banco donde, pues, al final, ahorita ya solo tenemos 32 tickets. Porque en nuestro banco tenemos 1,100. Entonces, pues, para más que nada no estar perdiendo y perdiendo y perdiendo y perdiendo y así. Aquí está nuestro banco. Cuando queramos, podemos retirar nuestro dinero. Y al final podemos ya intercambiarlo por lo que es, pues, esto. Entonces, al iniciar ya tenemos los 2,500. Le metes media hora al día. Le metes una hora al día. Le metes cinco minutos al día. Y puedes estar acumulando. Como les menciono, en lo personal yo les recomiendo que lo cambien por PayPal. Si no, no hay ningún problema. Lo cambian por tarjetas de Google Play. Y ya está totalmente solucionado. Pues, para que no estén perdiendo tiempo y ya tengan 2,500 tickets. Aquí está el código para que lo ingresen. Si es que realmente, pues, quieren tener esos 2,500 sin hacer casi nada. Entonces, espero que les haya gustado realmente este video. Si tienen alguna sugerencia de otro video que les gustaría ver, yo se los puedo traer. Así que solo comenta, pues, en los comentarios de qué video te gustaría. Espero que les haya gustado este video. Recuerden pasarse por lo que es mi video pasado de cómo tener tarjetas de la Google Play y diamantes para su Free Fire totalmente gratis. Entonces, se los dejaré acá abajo en la descripción. Y también recuerden que estaba en las etiquetas de allá arriba. Dales un pequeño clic y, pues, ya las podrás ver. Ahora sí, pues, nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao.